Como habías anunciado antes del cortecito, director de organización aquí en la CET Autónoma Nacional y uno de los referentes justamente de esta campaña contra el DNU, de esta campaña de firmas, un pueblo firme contra el DNU. Bueno, Néstor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por este momento y esta invitación. Un pueblo firme contra el DNU, como bien dice nuestra campaña. Bueno, se han dicho y se han definido muchas cosas en torno al DNU. Creo que sin duda el DNU es la motosierra con la que Milley, que Milley como representante de las patronales del mundo y del poder hegemónico, viene cercenando derechos a las mayorías populares. Yo, entre las cosas que se han dicho, creo que nosotros tratamos de ubicar esta campaña desde el barrio, de la esquina, desde el territorio, de la facultad, desde las empresas del Estado, desde la actividad privada, y que tuvo un gran eco especialmente en la juventud. No solo, digo, por las firmas, sino además porque esto fue hecho con la participación fundamentalmente de los jóvenes. Fueron los promotores de la campaña en la calle. Exactamente, porque, bueno, digo, algunos que llevamos un tiempo en esto sabemos que esto es militancia, que esto es caminar, y que la militancia sin entusiasmo no funciona. Y no hay más entusiasta que los jóvenes cuando toman las cosas en sus manos. Esto es fundamental. De ahí que hemos visto, y están en los videos, en las fotos, que hay muchos jóvenes que salieron a levantar las firmas. Yo tengo datos, por ejemplo, acá nomás, en la peatonal de Florida, entre cuatro compañeros fuimos a ver, porque uno pone el termómetro, ¿no? Sí. El termómetro, oiga, hace calor. Sí. Pero voy a decir el termómetro social. El termómetro social, sí, está muy caliente el trabajo. El termómetro social, ¿eh? Y en una hora, durante cuatro o cinco días, contabilizamos 80 firmas por hora. Y estamos hablando de la peatonal de Florida, ¿sí? Donde, digo, la gente que por así circula. Que circula de todo, ¿no? Es una peatonal donde circula el turismo, donde circula gente muy paqueta, donde circulan la... Empleados de los bancos, ¿no? Sí, 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 de distintos sectores, de distintas realidades. Digo, y a su vez, uno suele pensar, o nos cuentan, nos dicen que el pueblo no está comprometido, que no tiene interés, pero sin embargo, ves esto, ¿no? Ves esta reacción y esta casi compulsión por querer firmar cuando les dicen, miren que esto es justamente para que anulen una herramienta que está yendo en contra de tus propios intereses. Mucha gente, imagino, a veces hay que contarlo un poco, pero hay otra gente que directamente, y lo he visto porque he presenciado algunos de los días de junta de firmas, y hay gente que se acerca directamente, yo quiero firmar, yo quiero firmar. Ya saben de qué trata el DNU. Bueno, Néstor, vos podrás dar fe de eso. Sí, se han conformado colas para firmar. Sí, claro. Ahora, después creo que... Esto... Este decreto de necesidad de urgencia, que no es tal, digamos, 70 barra 23, que no me voy a detener en esto, pero encierra una verdadera reforma de la Constitución. ¿Sí? Encierra una verdadera reforma. Nosotros cuando hablamos en la calle, tratamos de simplificarlo. Claro. Y para hablar, como hablamos en el barrio. Che, yo te digo 4.5 puntos, este de NEMU, que te las emboco todas, ¿eh? El aumento de tarifas. Plan de extinción a los jubilados. Sí. Porque hay un plan de extinción. Pongámosle el nombre a las cosas. Te des, regulan el alquiler a favor de los negocios inmobiliarios y no podés pagar tu alquiler. Estamos en Constitución y le decimos a la gente que vemos que salta el molinete. Tenés que saltar el molinete porque no podés cargar la sube. Sí. ¿Sí? Te desfinancian la universidad pública y no podés estudiar. Y fíjense ustedes que si nos detenemos a analizar el que cobra un plan social hoy, que es el 50% del salario mínimo vital y móvil, si el salario mínimo vital y móvil debiera estar mínimo 410.000 pesos, el programa social debiera ser de 205.000 pesos y a la gente le pagan 78.000 pesos. Y estamos viendo así que con base a la idea de este DNU se gobierna con decreto y con veto. Entonces, esta campaña militante en la calle, de más de 60 organizaciones, de muchos jóvenes caminando, firmando, en una jornada increíble que hicimos el viernes pasado. En las estaciones ferroviarias, en Constitución, en Retiro, en ONCE, en La Plata, en Linier, en infinidad de estaciones, en los pueblos, en las provincias del interior, en las barriadas, es una campaña, eso, bien lo dice, un pueblo firme contra el decreto necesidad de urgencia 70 barra 23, que insisto, es la motosierra con que mi ley viene cercenando los derechos de las mayorías populares en la Argentina. Y dijeron, che, no, son los negros planeros, vamos por los negros planeros, y la propaganda, los tuiteros, digo, hicieron mucho, pero resulta que después eran los ñoquis empleados del Estado, y fueron por miles de empleados del Estado, y ahí fueron por los jubilados, que son los más ajustados, somos, somos, los más ajustados los jubilados, pero ahora por los estudiantes, o sea, eso que decimos, vamos por todo, es una realidad, y una herramienta para dar pelea a esa realidad, y a esa motosierra, es esta campaña, que además, no tiene un sentido hegemónico, lo hicimos desde esta CETEA, pero acá no dice CETEA, no, tampoco está el sello de ninguna otra organización, de ninguna organización, porque es una campaña que debe abarcarnos, contenernos, organizarnos, articularnos, y dar pelea como pueblo ante este gobierno que representa Javier Milei, y que tiene como una herramienta, entre comillas, que de jurídico no tiene nada, no tiene validez, pero es la herramienta con la cual hoy está cercenando los derechos del pueblo argentino. No, no, te pregunto, Néstor, una cosa que le consultamos hace una semana a Claudio Lozano, ¿viste? Él estuvo acá hablando de distintos temas, entre ellos, esta misma campaña, y le preguntamos sobre uno de los momentos de la campaña cuando, coincidentemente o no, otras organizaciones también convocaron a una campaña de firmas digitales, no firmas, no firmas de poño y letras, sino firmas virtuales, para rechazar el veto a los jubilados, no sé si te acordás, sí, sí, meses atrás, esa campaña fue muy criticada por otros sectores también de la militancia popular, diciendo lo que hay que hacer ahora no es juntar firmas, sino salir a la calle a pelear contra este gobierno, claro, con el cuerpo, ¿no? Te lo dice alguna gente. Hay gente que te lo dice, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué sensaciones tienen ustedes cuando salen a la calle? Recuerda de evolución, ¿no? Hay gente que va a decir, sí, se suma, firma, no tiene ninguna duda en apoyar esta campaña, pero quizás hay otros que la cuestionan desde distintos lugares. ¿Qué pasa con los que cuestionan desde el lado nuestro? Gente que es del palo y que te dice, mirá, no estoy de acuerdo con esta movida. Mirá, yo medio arranqué diciendo que esto es un termómetro. En ese termómetro, en los primeros días de la campaña, tuvimos alguna gente que te decía, aguante mi ley. Eso fue cayendo. Y hoy pasamos de aguante mi ley a eso no sirve, hay que salir a matarlos. a esto. O sea, creo que es la expresión de alguien que de alguna manera con ese sentido extremo que le produce la realidad, que lo está golpeando, dice algo que no se puede realizar, como yo le he dicho a alguno, bueno, está bien, hace lo que quiera, pero empezá por por lo mínimo y venía a firmar, pero porque hay gente que está, que estamos viendo lo que está produciendo este modelo, la situación de violencia que se va generando, este, y entonces hay gente que dice estas cosas y dice cosas bravas en la calle. El propio presidente dice cosas bravas, no sé si en la entrevista que dio anoche, es como si alentara también a los propios a, bueno, yo habilito este discurso por debajo de esto, pero lo hemos visto en otros países inclusive, este mismo discurso de odio transmitido a la población y que ese porcentaje de la población aún sea minoritario puede ser muy danino, digo, y esto puede ser peligroso en algún punto. Esto es la dictadura del ajuste, detrás del ajuste que hay, otro ajuste y es interminable, estamos ante la dictadura del ajuste, estamos en una realidad en lo que nosotros le decimos a la gente, plan de extinción a los jubilados cuando hablamos del DNU, plan de extinción a los jubilados, te desregula el alquiler, no lo podés pagar, te deja el plato de comida muy lejos de la mesa, no podés cargarla, sube, tenés que dejar la universidad y no podés estudiar. Entonces, esta es la realidad que se vive en la barriada donde los pibis y las pibas con las cuales nosotros nos vemos y que firmaron este DNU y nos organizamos para firmar el DNU, con suerte tienen la posibilidad de ser Uber o si no de ser Rappi y andar en una bicicleta y de no ser Rappi a lo mejor de ser Ratti para pegarle a los jubilados a ser soldadito de la droga. A nosotros nos ha permitido esta campaña nuclear a un número importante de jóvenes porque allí está la esperanza en los jóvenes. El entusiasmo está ahí, sin duda. Digo, no hay un movimiento popular con entusiasmo si no tenemos jóvenes organizados. Bueno, esto, campaña por la anulación del DNU 70 barra 23 realmente es para ir al barrio, realmente es para volver a repolitizar el territorio. Es muy importante. Ahora, más allá de la campaña que llega a su fin, no llega a su fin la pelea contra el DNU y contra el proyecto de mi ley, todo lo contrario. Pudiéramos decir que es un punto importante de donde empezamos a caminar otra etapa. Néstor, y ahí, mientras vemos también a Pablo mostrando la imagen de esta campaña, la estética de esta campaña, también que sirve un poco para que se vayan familiarizando, acá lo vemos, perdón, en el otro costado. Qué lástima que no hicimos este streaming cuando la campaña arrancó, pero bueno, de alguna manera estamos acompañados. Pero quiero hablar un poco de eso también, porque Néstor, un poco para esa ronda, después vamos a ir también viendo algunos comentarios que han llegado al streaming. Ya estamos en este tramito final, en estos últimos pasos. ¿Cómo cierra esto, Néstor? Contanos. Bueno, acá lo importante es que nos quede además un saldo organizativo, que nos quede un acumulado de tanta gente que ha venido a participar y algunas reflexiones políticas que me parece importante. Ustedes dijeron algo hoy, de que se dice que la gente no quiere, yo creo que hay mucha gente enojada y con ganas de participar. El desafío que tenemos las organizaciones populares, todas, y que tenemos en esta central de trabajadores, es como nosotros somos capaces de generar ámbito en los cuales nuestra gente confíe, lo sienta propia, se incorpore para dar esta pelea, porque la búsqueda entiendo como análisis que está planteada. Néstor, hay gente que te está dejando saluditos en el chat del canal de YouTube. Fabián dice muy bueno, Emiliano dice vamos compas, Osqui de barrio Carolina 2, desde La Molina siempre presente, que grande nuestro compañero Néstor, vamos con fuerza, el pueblo tiene que salir y pelear por nuestra Argentina, eso te deja Osqui, y Silvia dice la unidad está llegando, el pueblo está sintiendo los bolsillos vacíos, más que eso no hay, llegó su fin. Saludos al compañero Néstor Rojas, un gran conocedor de la historia y la actualidad, ni un paso atrás. Bueno, gracias. ¿Te conocen o no? No le pagué a nadie. No te sorrojes, Néstor, y nosotros tampoco, no le pagamos a nadie. Néstor, son rojas. Muy bien, muy bien, y cerramos con el chiste también. No, Néstor, nosotros siempre tratamos de hacer un cierre con los invitados, un cierre que los invite a jugar con el nombre del programa, ¿viste? El programa se llama Punto para la Unidad, con la intención de que acá en la mesa nos podamos encontrar con compañeros y compañeras que tienen a la unidad como un objetivo estratégico, no en sus construcciones cotidianas. Entonces, lo que te queríamos proponer es que vos dejes acá en el programa un punto tuyo, un punto que vos quieras poner en común con el resto de la militancia, con el resto de los espacios sociales, organizativos de los que formás parte, que puede ser algo que vos ofrecés, algo que vos esperás, un anhelo, una esperanza, pero tiene que ser sí o sí un punto para la unidad. ¿Te animás? Sí, a ver si voy por el camino correcto. Lo puedo dejar como reflexión el punto de la unidad. Perfecto, que queda abierto a... Sabés que, uno, digo, tengo años en la militancia, creo que se ve, y si bien hay cosas que las he leído, por ahí no las viví, el problema de la unidad es un problema que ha estado planteado los caminos de la unidad. ¿Cuáles son? Me acuerdo, porque estamos en una central de trabajadores que toma el legado de lo que fue la CGT de los argentinos. Que en aquella dictadura, don Ganillo era un pibe, de la CGT donde estaba Bandor, les planteaban a todos, nos tenemos que unir y después ver cómo vamos a luchar. Y Raimundo Hongaro de la CGT de los argentinos le planteó algo que yo lo pondría bien en alto hoy. Nosotros nos unimos en la lucha. Muy bien, Néstor Rojas, integrante de La Molina, una organización barrial, territorial de la zona sur del Gran Buenos Aires y dirigente de nuestra CET. Claro, director de organización de esta central. Gracias. Gracias a vos. Ahí te dejaban otro saludito más, José Domínguez, saludos Néstor, presente, barrio Carolina, juventud, La Molina, también te deja saludos Inés. Muchas gracias.